Retirar proyecto de reforma tributaria Pesimismo gubernamental En las torlas del pacto histórico, se considera que es muy complicada la posibilidad de que en las comisiones económicas, así como en las plenarias de Senado y Cámara, avance el proyecto de reforma tributaria o de ley de financiamiento. Esto pone negativa de los partidos de oposición e independientes. Por lo mismo, hay voces en la coalición petrista que advierten que debería pensarse en retirar esa iniciativa y no exponer a la Casa de Narillo a otra derrota política en el Congreso. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda recalca que el proyecto debe debatirse a como dé lugar. Así salga recortado, pues el hueco fiscal es muy grande. Medicamento. Campanazo. Nuevas alertas sobre la crisis en el sector salud se escucharon ayer desde distintos sectores, especialmente por los problemas de la entrega de medicamentos en muchas zonas del país. Lo advertí y lamentablemente el tiempo me da la razón. El interventor de Sanita CPS cambió el gestor farmacéutico a la maldita sea en varios departamentos y los resultados saltan a la vista. Dijo que el servicio mejoraría y ocurrió lo contrario. Irresponsabilidad criminal. Denunció el congresista haciendo eco a una serie de protestas en todo el país por este concepto. Por otra parte, aumentan las alarmas de voceros de varias de las asociaciones de pacientes de enfermedades huérmanas. Le pedimos al gobierno Petro que garantice el suministro de medicamentos vitales y el giro de recursos. La falta de estos tratamientos está causando daños irreversibles en pacientes con enfermedades huérmanas. Su deterioro ya está provocando muertes, señaló una de las voceras. También denunció que faltan millonarios giros de presupuestos máximos para garantizar los servicios de salud en lo que queda del 2024. Le urgió al Ministerio de Hacienda y a la Corte Constitucional que los pacientes no podemos esperar más. Sin tregua. La guerra política y jurídica entre los sectores del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el exmandatario Daniel Quintero, no da tregua. Ayer este último denunció que el secretario de Seguridad de Medellín ocultó apartamentos, lotes y vehículos en su declaración juramentada ante las autoridades. Zurdo de corazón, de nuevo revela irregularidades asociadas a este cuestionado secretario. A su turno, una alta fuente allegada al sector político de lo inmandatario de la capital antioqueña, le indicó a un periodista del nuevo siglo que Quintero está desesperado porque en el petrismo y la izquierda en general, su nombre no aparece por ningún lado en las barajas de candidatos presidenciales. Por eso ataca por todo lado para lograr posicionarse. Filtro obligatorio. Y hablando de Antioquia, un parlamentario de esa región le dijo a un periodista de este diario que está analizando la posibilidad de presentar un proyecto de ley mediante el cual se facultaría al Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia, entidad adscrita al Ministerio del Interior para que destine recursos con el fin de que en todos los estadios en donde se juegan partidos de la liga profesional de fútbol, sobre todo de la primera categoría, se instalen de forma obligatoria controles biométricos en las entradas y cámaras de alta resolución en las tribunas. Todo esto con el fin de contener los brotes de violencia entre las hinchadas, como lo ocurrió la semana pasada en el Partido Internacional y Junior en el Atanasio Girardot.